La verdad, muy contenta con los resultados de los dos años anteriores. La verdad creo que se ha dignificado también la danza de matalchines. Por otro lado, hemos dado a conocer al resto de la sociedad de importancia y por qué, que comprendan un poquito más qué significa la danza de matalchines. Entonces, pues hoy estamos aquí todos reunidos y con los matalchines, aquí en el grupo de matalchines, estas niñas maravillosas también, que nos han acompañado ya por tres años, están lanzando desde cuando nos dio el primer año. Pero aquí estamos anunciando el día de hoy que el día 12 de junio, el punto de las 5 de la tarde, más de 214 grupos de danza de matalchines provenientes de 16 municipios y estamos viendo que se integren todavía aún más, que hacen un total de 4 mil danzantes, inician de ojo de agua todo su caminar, toda su danza, para llegar aquí a la Plaza de Armas de su maestro de las 6, 6 y media de la tarde, para tener después un protocolo, como hemos hecho otras veces, a las 7 de la noche en la plaza. Esperemos que... El año pasado, con toda lluvia, no se dejó de bailar. Y se hizo todo ese sistema de capacitación que nos ha ayudado a que muchos de los canales que vemos ahorita, yo sé que los acaban de elaborar, algunos sí que los han renovado con los documentos, porque ya los identificamos muy fácilmente. Para esta reflexión, vamos a esperar la presencia, yo creo que fácil, fácil, estaríamos pensando en 3 mil personas que vienen del Estado. Ahorita que hemos estado haciendo giras en Guaduila, los alcaldes, ya hay mucho interés, ¿por qué? Porque los grupos ya están muy organizados. Para nosotros, ese día es muy importante, porque todas las danzas nos preparamos con vestuarios, todos traemos un maigo. Y nuestro homenaje que hacemos nosotros como danzantes es del Museo de las Sardes a San Juan. Eso es lo más bonito, es mucha emoción hacer el homenaje en la mera puerta de San Juan. Entonces, sí, ahí los esperamos a todos.